Muy buenos días a todas y a todos. Gracias por acudir y confiar a el campus educativo, la vamos a llamar así de aquí en adelante, el campus educativo Bupec, que se está convirtiendo en un sitio de referencia obligado para encontrar en él una serie de temas de medicina en este momento, casi todos de medicina, que son de interés para todos, no es para un grupo en particular. En esta ocasión vamos a continuar con la descripción de lo que son las vías visuales para dar entrada a la plática del día de mañana, ¿es a las 10 de la mañana, Kike? Sí, 10 y media. 10 y media de la mañana, en vivo, por Facebook, live, en el que ustedes van a escuchar la experiencia de este extraordinario médico poblano sobre su abordaje quirúrgico de la vía visual y algunas cuestiones que él ha manejado como de manera exquisita en su profesión. Yo voy a dar esta sesión dedicada prácticamente a cómo inicia la vía visual y cómo termina. Y los espero en muchas otras sesiones que estamos nosotros desarrollando aquí en el canal de Bupec. Bien, vimos en la sesión previa cómo el globo ocular estaba constituido, ¿verdad?, de una serie de medios transparentes hacia los que la luz que incidía sobre la misma tenía que atravesar cambiando sus índices de refracción y modificando su ambulación de acuerdo al lente. No voy a hablar de la óptica, de la visión, porque lo que me interesa ahora es que ya atravesó prácticamente el epitelio corneal, ya atravesó la córnea, la cámara anterior, la pupila, la cámara posterior del ojo, el cristalino, el vítreo, y llegó a la capa más interna del ojo, que es la retina. Esta, esta que está aquí. Ahí es de hecho donde nace el segundo par craneal. Este par craneal, el segundo par, que es el óptico, ¿verdad?, vamos a hablar de él. Este par craneal se origina en las neuronas que están ubicadas en la retina y que emergen en el disco óptico, en el punto ciego de la visión, y que constituyen el nervio óptico, uno de cada lado. Ya veremos que este par de nervios ópticos se dirigen hacia atrás, se decustan en el quiasma óptico, la mitad prácticamente de cada uno de estos nervios, se continúa con la cintilla óptica, va a ser relevo en el cuerpo geniculado lateral del tálamo, y de ahí se va a ir a la corteza occipital. Pero eso que he descrito de manera general, voy a ver cómo inicia. De tal manera que voy a agrandar esta parte aquí. Esta estructura en la mayor parte de la retina es así, salvo en la fovea central, que la vamos a describir un poquito más adelante. Esta estructura tiene una membrana limitante externa, interna, perdón, la membrana limitante interna, voy a ir de adentro hacia afuera. De adentro, dentro, fuera. Me voy a ir hacia allá. Esta membrana limitante interna está constituida de células gliales de Müller. Las células de Müller, así descritas, van a ser las que estén en la posición con el cuerpo vitreo. Y enseguida de estas células, se encuentra, más o menos, entre 1.2 y 1.6 millones de neuronas, que se conocen como células ganglionares. ganglionares hay tres tipos de células ganglionares las células ganglionares pequeñas enanas las células ganglionares gigantes y un tipo particular de células ganglionares que se conocen como células ganglionares retinianas intrínsecamente fotosensibles entonces aquí voy a poner otra que se llama célula ganglionar pero esta célula ganglionare retiniana intrínsecamente fotosensibles cuidado que esta es importante así que son neuronas este grupo de neuronas constituye lo que se llama en la retina la capa justamente de células ganglionares es la capa más interna salvo la que tengo de células de miro de limitante entonces ya estoy entendiendo que las neuronas a ver si es que me siguen aquí la neurona que nació aquí en la parte más interna tiene su axón que se dirige aquí y que sale por el nervio óptico la neurona que nació acá la neurona que nació acá la célula ganglionare salen por el nervio óptico y forman los axones de estas neuronas el nervio óptico pero la retina en sí esa es la capa menos bueno todas son importantes pero menos trascendente para la transducción de los impulsos el fotón que vino desde allá del sol o el que se reflejó en la pared de este lugar entró aquí se refractó y acá viene el fotón y se encuentra con estas y a estas aquí ya son sensibles a la luz este tipo de neuronas entonces no necesitan el procesamiento previo y son responsables estas de respuestas visuales como el reflejo de la luz como la respuesta de los ciclos circadianos luz o oscuridad así que son neuronas fotosensibles pero de hecho no son las más importantes las células ganglionares así esquematizadas tienen como toda su sova y tienen dendritas aquí solamente a cada una le voy a dibujar dos que no no es así son cientos varios cientos para que no se me complique la explicación de la retina enseguida hacia afuera estas neuronas hacen sinapsis bueno las voy a poner de otro color con varias neuronas estas neuronas son pequeñas muy pequeñitas que por ser tan pequeñas no necesitan generar potenciales de acción para transportar electricidad lo hacen de manera electrotónica y son también de varios tipos enanas bipolares tienen varios nombres no tiene importancia funcional salvo que uno fuera investigador del ojo los varios subtipos porque la respuesta de estas neuronas sean de unas sean de otras va a tener que ver con el tipo de cambio eléctrico que producen pero aquí está estas son unas células que ya conocemos en otras partes del sistema nervioso central que tienen un axón y otro axón y en medio está el SOMA son células bipolares entonces ya todavía no voy a ponerle nombres más que a la primera que ya le puse el nombre a la capa pero aquí hay células bipolares voy a hacerlo más más adecuado mi esquema nadie me persigue corretear el día de hoy salvo Quique que ya se quiere ir quiere ir a cobrar también es día de pago ahí está ya puse mis células bipolares y estas neuronas que hicieron sinapsis con las células ganglionares las bipolares a su vez están haciendo sinapsis la parte más externa con los receptores y estos receptores de la visión bueno vamos a ponerlo más adecuado son de dos tipos receptores cuyo segmento este sería el segmento externo es largo o receptores voy a poner por simplificación cuyo segmento externo tiene esta forma así que este es un receptor distinto a este otro de este hay 120 millones y de este hay 6 millones en la retina en cada retina y hacen sinapsis convergente con un número grande de células bipolares y este hace sinapsis convergente con número grande de células ganglionares pero ya dijimos que estas eran del orden del 1.2 a 1.6 millones 126 millones de estas estructuras por lo tanto hay una convergencia notable de la información ahorita voy a detallar un poco más pero me interesa que se entienda y acá que tengo tengo esta capa externa de la retina esta capa externa de la retina es la membrana limitante externa la membrana limitante interna y membrana limitante externa la membrana limitante externa está constituida de epitelio pigmentado y que tiene una gran cantidad de macrófagos y esta exactamente por fuera de la misma se encuentra en un lago sanguíneo que está constituyendo lo que sería la coroides la coroides y aquí el borde de mi pizarrón bueno lo voy a poner ahí que sería pues nada menos que la que bonita esclerótica tengo la esclera y esta sería la coroides entonces en mi retina desde este punto hasta este punto más o menos son 200 micras así que es una membranita muy delgada y ya estamos viendo cuando uno habla de retina y dice uy la retina pues es un conjunto millonario de células que están estableciendo contacto desde la parte más externa a la interna y aquí voy a hacer otro contacto con alguna de otras de ellas vamos y me faltan todavía más células nada más que aquí debo de ser muy acertivo cada uno de los las células que están en el segmento más externo son los receptores de la visión receptores primarios los receptores primarios de la visión son de dos tipos receptores de tipo cono que en el segmento interno del receptor su membrana se pliega se pliega se pliega se pliega se pliega para formar pequeños saquitos y en el receptor de este tipo en el interior están pequeños sacos de apilados apilados de membrana ahí va a estar la clave de la transducción del impulso en estos saquitos que están aquí estos por su forma se conocen como codos y estos por su forma se conocen como bastoncillos o bastones así que en la retina tenemos células que tienen un segmento externo un segmento nuclear una porción sináptica una fracción sináptica donde existen vesículas de neurotransmisor de varios neurotransmisores aquí se libera una cantidad enorme de neurotransmisores así que ya estamos esquematizando lo que sería nuestra retina bueno pues en el haciendo sinapsis entre las células ganglionares y las células bipolares de que color lo voy a poner vamos a poner el cafecito hay aquí otras neuronas este es un botón sináptico espero que se entienda lo que acabo de dibujar una neurona interneurona que hace contacto sináptico en una red intricada de sinapsis entre la sinapsis de las células bipolares y la sinapsis de las células ganglionares voy a ir poniendo ya para cerrar nombres estas células se llaman células amácrinas las células amácrinas establecen contacto entre la sinapsis de las bipolares con las células ganglionares estas se llamaban células ganglionares y estas se llaman células bipolares ¿vale? bueno para completar la complicación de este fenómeno aquí yo tengo otro tipo de neuronas que voy a esquematizar aquí así tiene sus axones por acá así ay caray bueno voy a quitar el nombre aquí porque no no me va a dejar dibujar ya vieron que ya se complicó todo hasta para el dibujo ahí está bueno para que queden ahí esta que está aquí se llama célula amácrina ya lo dijimos pero estas células establecen sinapsis entre las zonas sinápticas del receptor y las células bipolares y se llaman células horizontales estas bueno qué complicación ahora sí viene la complicación donde se origina la vía óptica visual el origen real del segundo par canal está aquí en los receptores de la visión que está en la capa más superficial de la retina de estos 200 micras sean 120 millones de conos y 6 millones de bastones 126 millones de células en cada ojo están dando origen al nervio óptico estas neuronas hacen sinapsis con células bipolares crean cambios electrotónicos en ellas y estas crean cambios electrotónicos en la sinapsis que establecen con las células ganglionares que son las neuronas que dan origen al segundo par craneal todas estas estructuras que yo dibujé a color en realidad son completamente transparentes transparentes y por tanto el fotón que llegó aquí aquí los fotones por favor si yo lo voy a dibujar como un corpúsculo estoy creando una aberración en el pizarrón son partículas de energía no tienen masa son partículas energéticas que se están moviendo en el aire y atraviesan todo esto y atraviesan esta primera capa después atraviesan esta otra atraviesan esta otra hasta que en el fondo en el fondo de la retina se encuentran con algunos de los 126 millones de receptores esto hace que todas estas neuronas que yo dibujé a color tengan que ser transparentes la retina es transparente porque si no impediría el paso del fotón hasta el fondo este as luminoso que llegó ahí que cambió su velocidad que pasó por el vitrio después por todo el espesor de la retina fíjense este que llegó aquí que va a pasar acá no encontró un cono no encontró un bastón y se encuentra con el epitelio pigmentado y por tanto al ser negro eso se absorbe y ya no camina más nosotros no detectamos este fotón porque fue atravesando por muchas estructuras pero no se encontró a un bastón o a un cono si a su paso a su paso por el la retina otro fotón se encuentra con una célula ganglionar de este tipo en ese momento esta neurona responde a la luz y genera uno o varios potenciales de acción que viajan a la vía visual y lleva la información de que fíjense no está detectando color no está detectando forma no está detectando el contorno de las imágenes solamente que llegó una luz y esto va a llegar va a llevar información al sistema nervioso central de que hay luz de que ya son las 6 de la mañana ya son las 7 y hay que levantarse y arranca con eso lo que son los ciclos circadianos los ciclos circadianos que es toda serie de fenómenos fisiológicos que se suceden de manera ordenada en un ciclo de 24 horas es un ciclo circadiano se origina porque nuestros ojos ya detectaron que entró una luz no le da interpretación a la corteza cerebral estas son los receptores que van a dar la interpretación y a ver como no me tengo que meter en esta clase a todo el mecanismo fototransductor lo voy a decir de manera muy 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 de lado los receptores de tipo cono y de tipo bastón cono y bastón permiten al ser humano detectar luz y oscuridad blanco y negro colores del espectro contornos agudeza visual discriminación entre dos puntos si uno no tiene adecuadamente su agudeza visual puede ver solo un punto cuántos puntos hay yo veo solamente una manchita de un punto mi agudeza visual anda mal y para eso se detectan las cartas de Snellen que permiten detectar cuando el sujeto tiene buena o mala agudeza visual cada uno de los receptores entonces los de los dos tipos se va a especializar para ciertas funciones vamos a decir los bastones son los responsables de la luz en blanco y negro estos son los receptores de blanco y negro los receptores de la luz obscuridad luz obscuridad esto esto significa que este ya se fue la luz correcto o llegó la oscuridad entonces ya tengo que esa es la función de los bastoncillos se encargan también de detectar movimientos si tengo una cantidad enorme de repente detecto este y al rato este otro y van a detectar movimientos de las de las imágenes en nuestra en nuestros ojos los receptores conos los conos son receptores de la agudeza visual son los responsables de los colores de percibir colores así que aunque yo diga conos en realidad tenemos tres tipos tres familias de conos estas tres familias de conos pues nos van a permitir que uno vea el color rojo el color verde y el color azul y con esos tres tipos de conos somos capaces de combinarlos en todo el espectro visible del violeta el asian todos los colores que queramos utilizar en nuestra paleta de pintura el caso es que voy a ejemplificar rápidamente un fotón este llegó aquí un fotón que atravesó acá ahí va ahí va ahí va ahí va el fotón ¡pac! se encuentra con un bastón y si esta imagen es por ejemplo luz brillante lo va a activar ¿qué es lo que va a hacer? en este en la en la los saquitos esos que yo dibujé ahí ahí está el pigmento fotosensible en este caso es la rhodopsina no voy a hablar de todo el mecanismo de fototransducción si quieren después doy una sesión sobre ello ¿qué me interesa? que el fotón llega aquí y genera un cambio químico en este sitio y este cambio químico va a provocar a su vez otro cambio químico que va a hacer que este receptor se hiperpolarice y esta hiperpolarización es detectada como una disminución de la liberación de su neurotransmisor que es captada como una señal en esta neurona bipolar y esta neurona bipolar logra excitar a esta neurona ganglionar y aquí sí aquí sí van a viajar potenciales de acción hacia el sistema nervioso central bueno queda entonces para este fin didáctico inicial de las vías visuales queda claro que el fotón tuvo que atravesar todos los medios transparentes después atravesar todas las capas de la retina hasta llegar a la capa más profunda para provocar un cambio eléctrico que es estos son los únicos receptores del cuerpo en el que la señal les provoca una hiperpolarización no una despolarización y la hiperpolarización es captada por las células bipolares para amplificar la señal y logre excitar a las células ganglionales que son las únicas de la retina que producen potenciales de acción y llevan esa información de que se ha excitado este y no este cono de tal manera que nuestra retina los retinólogos están encantados de trabajar con retina tiene toda esta porción toda esta porción periférica llena de bastones no me interesa mucho los contornos la agudeza visual pero tengo una zona aquí esta sería la porción nasal y la porción temporal de la retina este sería el disco óptico o punto ciego de la visión y más hacia el polo posterior del ojo encuentro una zona clarita más clara que el resto ahora cuando vemos fondo de ojo tomamos nuestro oftalmoscopio y vemos a través de la pupila dilatada el fondo del ojo lo que yo veo es una estructura tersa de color ciertamente naranja o amarillo amarillo medio rojo es transparente la retina por lo tanto no es el color de la retina lo que vemos sino logramos ver a través de la retina parte de lo que es la coroides y por eso y tenemos un montón de neuronas muchas de ellas que tienen mielina y por tanto la mielina si toma un color ciertamente amarillo o blanco de tal manera que cuando vemos el fondo del ojo vemos atrás una terza capa de color naranja y que no es otra cosa más que atravesar todas estas capas hasta ver al fondo la coroides roja y posteriormente lo que también dije que veíamos son los vasos centrales de la retina que entran por el disco óptico y se distribuyen se distribuyen en la misma pero hay una zona donde está tan claro que no es de color rojo perdón naranja sino es color prácticamente amarillo o blanco en este punto ya no lo voy a explicar ocurre que está la mayor parte de los conos no son bastones los que están ahí bueno ya vamos a terminar y estos y estos conos solamente sería fíjense que aquí un cono hace sinapsis con varias células bipolares y varias células bipolares hacen sinapsis con muchas células ganglionares o viceversa se va haciendo convergente pero en ese punto la fovea central un cono hace sinapsis con una célula bipolar y es hace sinapsis con una célula ganglionar 1-1-1 en el resto de la retina hay convergencia 120 millones harán por lo menos unos 100 unos 500 receptores a una célula bipolar y esas varias células bipolares a una célula ganglionar de hecho esta es la relación 105 a 1 por cada 105 de los receptores hay una célula ganglionar porque ahí está marcada convergencia las imágenes se van formando entonces en la medida en que excitemos al receptor con el fotón que llegó y creo la fototransducción que prometo será toda una sesión de un día en que expliquemos cómo se fototransluce cómo el fotón se convierte en un cambio eléctrico pero el cambio eléctrico ya se produjo aquí y va a generar un cambio en la bipolar la imagen formada aquí va a cambiar a su paso por esto que sería capa plexiforme interna correcto toda esta es capa plexiforme interna y esta sería la capa plexiforme externa toda esta donde está la sinapsis aquí de las células bipolares con las dendritas de las células ganglionares y aquí los botones sinápticos de las bipolares las dendritas de las células ganglionares pero también los botones sinápticos y las dendritas de las células amácrinas eso forma la capa plexiforme interna recordemos que esto está interno y esto está externo cierto y la capa plexiforme externa estaría dada por las regiones sinápticas de los receptores más las dendritas de las células bipolares más los botones y las dendritas de las células horizontales la capa plexiforme externa externa aquí puse ok bueno terminemos pues capas de la retina capa membrana limitante interna células de muller capa de células ganglionares con los tres tipos capa plexiforme interna ya dije que la constituyen capa de células bipolares capa plexiforme externa capa nuclear capa nuclear corresponde a los receptores capa de los segmentos externos de los receptores membrana limitante externa y coroides que complicación porque ahora el fotón que llegó aquí va a tener que provocar un cambio que venga de regreso de aquí acá y de aquí acá y logre un cambio para que salga por el nervio óptico bueno tenemos que tiempo hemos avanzado Kike ok bueno vamos a dejarla aquí porque ya son las 10 y voy a tener que hacer otra actividad solamente voy a voy a describir de manera muy general muy general la vía visual entonces solo Kike dame 3 minutos si terminamos 3 minutos me permite si eres tan amable porque el doctor Castillo de la Cruz va a venir a platicar sobre esto justamente ambos ojos ambos ojos ojo visto desde arriba ojo izquierdo y ojo derecho establecen un campo visual nuestros campos visuales verdad están traslapados en la parte del nasal cada una de las retinas de estos globos oculares tendrá una hemiretina temporal y una hemiretina nasal hemiretina nasal y hemiretina temporal les juro aquí está la nariz nasal temporal temporal de tal forma que el as luminoso que nació aquí va a incidir sobre la hemiretina temporal y el as luminoso que nació en el campo visual temporal va a ser detectado por la hemiretina nasal y viceversa el del otro lado esto va a originar en el punto ciego de la visión un par de nervios importantes que se llama nervio óptico el nervio óptico ya dijimos lleva células ganglionarias parte del nervio óptico se decusa en el quiasma óptico y parte de él ya se mezclan las imágenes ya veremos ahorita constituye lo que se llama la cintilla óptica la cintilla óptica la cintilla óptica se dirige hacia atrás y hace sinapsis recordemos que las señales sensoriales las señales sensoriales del cuerpo en su gran mayoría salvo las de la olfación hacen sinapsis en el tálamo y en el tálamo en particular lo hace sobre el cuerpo geniculado lateral del tálamo es el sitio de relevo de las neuronas que vienen desde la retina voy a dibujar una de ellas ahí está esta es una célula ganglionar de la capa más interna de la retina de esta temporal y esta va así aquí va el axón va por el nervio óptico se va ipsilateralmente y hace sinapsis y libera glutamato en el cuerpo geniculado lateral ah pero la de la hemiretina de tipo nasal que nació aquí esta va así sale por el nervio óptico y se cruza en el quiasma óptico para ir a la cintilla óptica del lado opuesto para hacer sinapsis en el cuerpo genicular del tálamo del otro lado y bueno en este punto las neuronas de segundo orden las neuronas de segundo orden las voy a dejar en verde nacen en el cuerpo geniculado lateral y crean el fascículo genículo calcarino esta corona radiada que se dirige al óvulo occipital del cerebro y termina aquí también hay una complicación que no voy a tener que meter en esta sesión porque va a diferentes sitios de la corteza occipital pero en particular como corteza visual primaria llega a ambos lados calcarina del óvulo occipital a ver este es un esquema muy rápido aquí está la cisura calcarina del óvulo occipital de tal manera que a esta zona llega es el área visual primaria la B sub 1 y hay otras áreas que vamos a ver en otro momento que son áreas de asociación donde se interpretan los colores las imágenes y todo pero esta es la corteza visual primaria por el momento basta con esta información entonces yo tengo acá un montón de neuronas de segundo orden que nacen del cuerpo geniculado lateral y van a ambos lados de la cisura calcarina del óvulo occipital donde está la corteza visual primaria el receptor se encargó de percibir un color puro rojo en este punto pero cuando llega a la corteza cerebral tengamos en cuenta que ya se mezcló con la del otro lado y ahora tengo que el cerebro le va a dar interpretación de que si se trata del capote de un torero si se trata del suéter de una persona toda la interpretación la va a dar el cerebro el receptor solamente creó una imagen sin significación y una imagen que recordemos que está cambiando porque cambió las células horizontales fue modificada su paso por las células bipolares fue modificada cuando pasa por las células amácrinas y la que tengo aquí en las células ganglionares después va a modificarse en el tálamo porque el tálamo tiene a su vez varias láminas que distribuyen las células enanas las células magnas de las células ganglionares y crean una imagen ya completamente distinta en la corteza cerebral pero quiero esta es la vía visual cuando el doctor Manuel Casillo de la Cruz de la Cruz hable por ejemplo de que un traumatismo un tumor de la silla turca provocó aquí una destrucción del quiasma óptico esta persona a ver si le destruyo el quiasma óptico voy a poner mi neurona aquí en rojo también voy a ver así esta es la célula ganglionar del lado opuesto se cruzaba para el otro lado y hacía sinapsis en el cuerpo ginecular lateral y yo tengo esta es otra neurona que va a decir que ocurre si yo destruyo el quiasma óptico por un traumatismo o porque hay un tumor de la silla turca pues que este sujeto no podrá ver con esta hemirretina y por lo tanto tiene ciego esta zona de su campo visual esta hemirretina si ve porque no está cortada la vía esta hemirretina que corresponde al quiasma óptico le va a quedar ciega y por tanto va a tener un problema de anopsia o ceguera parcial y este tipo de anopsia ceguera heterónima hemi la mitad hemi anopsia heterónima esto es tengo el campo visual temporal ciego y el campo temporal ciego del otro lado porque he cortado el quiasma óptico bueno si por alguna causa se lesiona el nervio óptico perdónenme pero no tengo más que ceguera de este globo ocular porque no va a haber manera de comunicar este globo ocular con el resto pero va a tener este globo ocular funcionando de manera adecuada y la imagen va a distribuirse ahora si yo tengo ceguera de este ojo y solo tengo un ojo útil cuidado porque voy a perder mi capacidad que también el cerebro interpreta como visión estereoscópica o visión en tercera dimensión porque cuando el sujeto no tiene ninguna de estas lesiones pues tiene dos ojos que están viendo el campo visual y tiene una visión de este lado un poco de la imagen y de este lado un poco de la imagen como todos ustedes que de niños tuvieron estos aparatitos View Master que eran dos imágenes en diapositiva que se veían a través del aparatito eran dos distintas una foto de este lado y una foto de este lado y el ojo la convierte en profundidad de tal manera que cuando yo no tengo más que un ojo para que yo sepa si el carro se aleja o se acerca tengo que mover mi cara hacia un lado mi cabeza hacia un lado y hacia el otro para que yo detecte puntos distintos otra cosa nuestros ojos jamás están quietos jamás están quietos hay un estagmo funcional porque ya no lo digo en esta sesión pero todos los receptores sensoriales de nuestro cuerpo tarde o temprano se adaptan a los estímulos que sostenidamente aplicamos sobre ellos eso se llama acomodación adaptación los receptores se adaptan rápidamente o lentamente a los estímulos que los hacen actuar y por tanto nuestros receptores conos y bastones son igual que todos los demás receptores si una imagen incide sobre un receptor y solo sobre ese receptor fijando los músculos extraoculares o paralizándolos dejamos de ver porque lo que hace el ojo es que se mueve hacia este punto se mueve hacia este punto en este estagmo y está actuando sobre diferentes receptores para que no se adapten y sigamos viendo así que si yo si una persona tiene una sección de su nervio óptico perdón no va a haber manera alguna de que se recupere este ojo la sección ha cortado las conexiones entre la retina y el resto de la vía visual eso es ceguera definitiva de este ojo y paulatinamente va hipotrofiándose porque al no ser funcional muchas de sus estructuras van sufriendo apoptosis ahora si el trauma un balazo o un choque rompe la base del cráneo y destruye la cintilla óptica veamos que ocurre si yo destruyo la cintilla óptica he cortado esta en mi retina ya no está funcionando porque no llega a informar acá y he cortado esta en mi retina si están de acuerdo conmigo que en este caso voy a estar ciego de este campo y aquí voy a estar ciego de este mismo de este campo contrario y este se llama como son del mismo lado hemianopsia homónima homónima hemianopsia homónima porque son los dos campos del mismo lado y eso eso resulta de la lesión de la cintilla óptica una vez que ha pasado un poquito antes de que pase perdón la sinapsis o el relevo en el tálamo y bueno esto ya es una corona radiada esto es pero también puede ser que la persona sufra un traumatismo severo y le destruya el lóbulo occipital caerse de un caballo caerse de la motocicleta una lesión seria un derrame que afecte a las arterias que están irrigando a esta parte de la corteza sin corteza cerebral el sujeto pierde la visión le sirve esto le sirve esto le sirve esto pero definitivamente no puede ver tiene una ceguera neural porque no está recibiendo la información en su corteza cerebral el abordaje quirúrgico de una lesión el doctor les explicará es importante que él detecte qué tan afectado está y qué tanto puede recuperar antes de que se destruyan las neuronas ya destruidas las neuronas perdónenme es muy difícil prácticamente imposible que yo reconecte perfectamente bien lo que queda este con lo que queda adelante se pierde la función y termino fíjense cuando nosotros acercamos una lámpara luminosa aquí una lamparita de reflejos la respuesta que esperamos en ambos ojos es que la pupila se contraiga pongo luz y debo de ver que la pupila se pone en miosis se cierra el diámetro pupilar esta respuesta a la luz este reflejo que nosotros exploramos en un paciente es preguntarle te voy a poner luz por favor dime si tu vía visual está intacta porque resulta ser que las señales que vienen aquí de estas neuronas que dije células ganglionales que son intrínsecamente fotosensibles se activan y cuando antes incluso antes incluso de llegar perdón un poquito después de llegar porque es aquí así de llegar a ser relevo en el tálamo estas señales se desvían se desvían a la región pretectorial a la región pretectal del mesencefalo donde bueno aquí estaría el acueducto en ese punto en ese punto llegan a los núcleos pretectoriales y hacen esto esta hace sinapsis ahí pero también se va y estas hacen relevo en otras neuronas que se van hacia adelante a los núcleos de Edinger-Besfal y de los núcleos de Edinger-Besfal bueno aquí tendría que ya no no me da tiempo aquí tendría que dibujar la siguiente neurona da origen a las neuronas que salen por el tercer par craneal el núcleo de Edinger-Besfal sale el tercer el óculo motor y estas hacen sinapsis en el ganglio ciliar para dar origen a las neuronas posganglionares parasimpáticas que van a excitar tanto a la musculatura circular del iris para provocar el cierre de la pupila como para provocar acomodación para los músculos ciliares y yo tengo una respuesta que se llama reflejo fotomotor o reflejo retiniano a la luz y que es luz miosis vean lo que aquí traté de ejemplificar es un reflejo que si nace en este ojo como acá se distribuye a los dos núcleos protectoriales y esos a su vez van a los dos núcleos de edinger bestfall entonces yo tengo que la respuesta es inmediata a los dos ojos pero si la persona tuvo lesión de la región protectorial es muy factible que yo tenga solamente respuesta en un ojo y en el otro no ahora cuando yo hago la maniobra clínica siguiente pongo la lámpara y le pongo aquí un obstáculo para la luz pero yo puedo ver este ojo aunque no le llegue la luz está provocando semiosis eso se llama reflejo consensual o consensuado la respuesta de miosis en el ojo contralateral ante la luz muchas veces ocurre que no hay esta condición porque está lesionada la región protectorial del mesencefalo bueno con esto termino esta sesión la traté de hacer lo más didáctico elemental posible para que venga el gran neurocirujano y nos diga aquí se hace lo que yo diga en la cirugía muchas gracias y nos estamos viendo en la próxima buenos días